¿Has enviado solicitudes de amistad y no te han querido aceptar en tu Facebook? Hoy te mostraré como ver y cancelar todas esas solicitudes de amistad que hemos enviado y que por X o Y motivo no nos han querido aceptar Vamos al video Desde nuestro perfil de Facebook vamos a presionar arriba donde está la foto de nuestro perfil donde están las tres líneas Luego nos desplazamos hacia la parte inferior y damos clic en configuración y privacidad Seguidamente damos clic en configuración Se nos abre esta pantalla y nos vamos a desplazar hasta el final y nos posicionamos en esta opción donde dice tu actividad Podemos entrar por medio del registro de actividad o también en tu información podemos acceder a tu información dando clic allí De estas dos formas podemos ingresar a esta opción pero en este caso ir a registro de actividad Nos desplazamos un poco hacia abajo y vamos a dar clic aquí donde está esta flechita en conexiones Se nos abre este submenú y también damos clic donde dice amigos Se nos va a abrir un nuevo submenú con varias opciones Entre ellas escogemos solicitudes de amistad enviadas Basta con seleccionarla y automáticamente Nos mostrará todo el listado de las personas a las cuales hemos enviado una solicitud de amistad Tal vez de hace mucho tiempo pero que por alguna razón no nos han querido aceptar Si deseamos cancelar o eliminar alguna o todas de estas solicitudes Lo vamos a hacer de una forma muy fácil Veremos el listado completo nuevamente Con la opción de cancelar o eliminar las solicitudes que nos han rechazado Por lo tanto debemos salirnos de esta opción Ya que solamente nos permite ver el listado de las personas que hemos enviado la solicitud Pero no nos brinda la opción de cancelar Para esto nos vamos a ir nuevamente al perfil Y vamos a seleccionar nuevamente la foto con las tres líneas que se encuentran al lado derecho Seguidamente seleccionamos donde dice amigos Nos traerá a esta pantalla y si tenemos solicitudes de amistad pendientes Vamos a darle clic en ver todas De lo contrario nos saldrá en la parte superior para ver las solicitudes de amistad En este apartado seleccionamos las tres puntos que se encuentran al lado derecho Y se nos va a abrir la opción en la parte inferior donde dice ver solicitudes enviadas Vamos a seleccionarla y automáticamente nos va a arrojar todo el listado de las personas Que hemos enviado la solicitud con la opción de cancelar estas solicitudes En este ejemplo voy a cancelar alguna de ellas para mostrarles como se hace Voy a cancelar estas tres Voy a actualizar la página Y de esta forma eliminamos las solicitudes que ya deseamos que no nos acepten ¡Gracias!